Buenas, fijaros, vamos a hacer un vídeo que normalmente no solemos hacer y es un consejo que os doy siempre que queráis soltar un pez. Fijaros, en este caso el pez, no sé si lo coge la cámara bien, tiene el anzuelo tragado, ¿vale? Y ya se ha perdido el anzuelo en el interior del pez. Si queremos soltarlo, lo mejor por supuesto es nada más capturarlo, tenerlo siempre en agua. Y si el anzuelo está tragado, en vez de meterle un palo, un desanzuelador, absolutamente nada, lo mejor es coger el hilo, cortar a ras de la boca y ahora procedemos a soltarlo. ¿Por qué? Porque el anzuelo se va a ir oxidando, se va a ir degradando y seguro, casi seguro, al 80% que el pez va a poder seguir para adelante. Se descompondrá, irá poco a poco cagando el anzuelo o lo perderá, se le romperá y podrá seguir para adelante, ¿vale? Vamos a soltarla, esta es la primera doradita de la temporada y la vamos a soltar. Ahí va.